un repentista inteligente y hoy Cuquín dice que el más querido igual como lo ha dicho todo el pueblo dominicano, tantas palabras de elogio para su amigo de toda una vida, para su compañero. Ha sido muy bonito escuchar tantos testimonios y una nota también importante que tal vez no la manejen nuestros oyentes y fue que Freddy murió con una sonrisa. Así lo dijo su hijo Giancarlo, de que ya en el momento final él se sonrió y que eso le dio mucha paz y mucha tranquilidad a la esposa y a los hijos y a la familia que estaban presentes ahí. Como queriendo dejar a través de esta sonrisa un legado de amor a todos nosotros. Muchos dicen que hay que recordarlo con aplausos y con sonrisa, pero no es fácil. No es fácil. No es fácil. Es fácil. No es fácil. Bueno, él el domingo, el domingo próximo cumpliría 70 años. 70 años. Mira qué cosas tiene la vida, ¿no? Hoy, un día como hoy, cuando él muere, murió también su hermano, Máximo Verasgoico, el doctor Verasgoico, el conocido psiquiatra. El psiquiatra en su hogar. Unico también, increíble. Comenzaba yo cuando él terminaba, recuerdo. Es el radio central. El padre de Ivón Verasgoico, una conocida amiga, colega, destacadísima comunicadora también. Pero para decirte, Rubén, escúchame que tal vez el domingo cuando hubiese cumplido sus 70 años, posiblemente este día se realice el sepelio de Freddy. Y entiendo porque escuché a Héctor Olivo esta mañana haciendo el planteamiento como sugerencia de que el gobierno debe de asumir, y esta parte lo digo yo, ya debe de asumir oficialmente todas las ceremonias y los homenajes que habrán de hacer porque debe de ser en un lugar masivo porque el pueblo dominicano entero y de los pueblos van a querer dar este último adiós. Parece que el cadáver si no va a ser expuesto en la funeraria. No, 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 que no hay posibilidad. Oí decir que aparentemente va al palacio de los deportes. Sí, pero para aportar y no salirnos del tema del homenaje, el mayor homenaje que se lleva a Freddy y que a través de los tiempos pues recogerán el cariño toda su familia, pues es el favor del pueblo, el agradecimiento del pueblo por tanto llanto, por tantas sonrisas, por tanta responsabilidad al abordar los temas nacionales. Pero también Freddy fue reconocido por el diario, el diario libre tiene una premiación muy importante en la República Dominicana que escoge cada año al personaje del año. Y efectivamente, don Freddy Veracolco fue homenajeado con tan distinguido premio. Este premio lo escoge la población dominicana. Y entre otras cosas, me parece, si mal no recuerdo, que a través de una institución el Estado Dominicano también le homenajeó. El presidente Leónel Fernández le entregó la gran cruz en el rango, bueno, la condecoración más alta que otorga el gobierno dominicano. La recibió Freddy Veracolco hace alrededor de un año en el Palacio Nacional. También el ayuntamiento del Distrito Nacional le distinguió. Igualmente en el gobierno de don Antonio Guzmán Fernández, él recibió un reconocimiento. Y el reconocimiento más importante de todo eso, como él llegó a plantearlo en algún momento, que él dijo, yo soy un hombre común y corriente, que me enojo, que me río, que me equivoco. Pero ese reconocimiento de cada dominicano, incluyendo a los niños, Rubén, me gusta mucho mencionar a los niños, porque el mejor tiempo tal vez de Freddy lo vivimos de mi generación, de mi generación hacia atrás prácticamente, cuando en su época de gloria, del gordo de la semana, aquellas personas que lo vieron combatiendo, cuando tomaron el Canal 4 en el 65, también en su época de combatiente antitrujillista, que tuvo que solicitar un asilo y vivir varios años en Colombia. Y que cuando asume el gobierno del presidente Juan Bosch, en reconocimiento a su valentía, y también porque había hecho estudios como camarógrafo, decide enviarlo a Brasil a hacerse especialista en estudios de televisión, que dicen que le sirvió como experiencia importantísima para todo el resto de su vida. Así que, Freddy Verascoico, señores, de hecho, un artista tan versátil, que hay que decirlo aquí, cadenas internacionales de televisión, querían llevárselo a los Estados Unidos para presentar, para que fuera un presentador estelar. Él dijo que no, y buscaron a don Francisco. Sabemos que Freddy, mucho más versátil en todos los sentidos que don Francisco, pero él nunca quiso irse de la República Dominicana. También se le ofrecieron cargos importantísimos dentro de la política. Nunca quiso aceptar ningún cargo. Nunca quiso militar, ¿no? Y en ningún partido político. En ningún partido político. Y hacía, óyeme, y esos personajes que encarnaba, había uno excepcional, que era Morrobel, porque es una parodia de lo que es un político, con un personaje grosero, pero que denotaba, señoras y señores, lo que es la política de la República Dominicana. Yo siempre, obviamente, cuando Freddy inicia su carrera televisiva, yo no había nacido, por tanto, crezco mirando El Gordo de la Semana. Y siempre me pregunté, caramba, ¿pero por qué sacó del aire el programa que une familia? Entonces, hoy precisamente, como varios medios de comunicación le han homenajeado, él, en una entrevista, en un programa de Santiago, decía, bueno, y que yo entendí que El Gordo de la Semana había llegado a su tope. Ya lo que la gente estaba consumiendo era otro tipo, o es otro tipo de programación. Lamentablemente, mi moral no me permite hacer programación como la que se está haciendo hoy en esos momentos. Entiendo, hacer programaciones con mujeres desnudas, con movimientos demasiados, cadenciosos. Entonces, es ahí donde, o es hoy cuando esa pregunta que se me quedó por largos años, pues queda definida. Y otro punto, escuché que en el homenaje que le están haciendo en el Canal 9, su hermano Hugo Veras dijo que posiblemente él va a ser expuesto, el señor Freddy Verascoico será expuesto en Nueva York, precisamente por la cantidad de dominicanos que allá hay, que obviamente van a querer estar presente en, 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 donde deberían hacer. para darle el último adiós. Y precisamente, que se están congregando, de hecho, allá meten su de este varios patas, pocos minutos. Hace pocos minutos llamó una señora, ya entrada, muy entrada en edad, silla de rueda, por cierto, y ella lloraba y me sensibilizó. Y yo digo, caramba, qué fuertes son esos jóvenes que están haciendo este trabajo de homenaje, porque no es fácil estar frente a unas cámaras de televisión hablando en imagen y llorando.